Ismael de Paraguirre Guerrero, que es el gerente general, el director general de Salud Cañete, de los cuales el día viernes nos ha invitado para tener una reunión, primero una reunión previa con él y con su comitiva, para después posteriormente dar solución a nuestros reclamos. Estamos pidiendo que se formalice un convenio, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos trabajadores no tienen, no trabajan en obras o en empresas que dan planilla, más que todo son informales, entonces estamos pidiendo un convenio simbólico que el trabajador conscientemente puede aportar en algo para que lo puedan atender. Eso es uno. Y otro, que se abra una ventanilla exclusivamente para los trabajadores de Constitución Civil. Tened en cuenta que son más de 4.000 trabajadores actualmente que trabajan en obras en Constitución Civil en Cañete, solo en Cañete. Cuando van es ineficiente el estado de la atención. Entonces hablamos con el director y se va a acordar que el día viernes nos vamos a tener una reunión con ellos. ¿Pero qué le puede estar llegado? Bueno, que nuestras demandas, primeramente lo que él no dice, y también hay una que otra manera, es que el sistema de aportaciones, tenemos que nosotros derivarlo a la oficina acá de salud, que queda frente a la plaza San Martín, que recién hay que atender. Pero el hecho no, eso es uno solo, el salud es uno solo, primeramente. Y se tiene que conversar con urinarias de cabeza a cabeza entre ellos. El trabajador viene con su boleta, viene con su DNI, se le tiene que atender, señor. No puede estar con un cólico que esté muriendo ahí en el pasillo del hospital, prácticamente no, porque no figura, no se la atiende. Eso realmente es algo injusto para nosotros. Hay bastante queja de eso. Entonces le vamos pidiendo que los medicamentos también sean buenos, pues no solamente como dicen, simbólicamente se le unen a la alquina entre comidas y vete a descansar, una inyección y vete a descansar. Sino que se le evalúa al trabajador. Porque teniendo en cuenta que es el 9% que aporta el empleador de la recomendación del trabajador de construcción civil. ¿Sabe cuánto lleva una aportación mensualmente de 139 soles al peón? 160 soles al oficial y 180 soles. Eso es lo que aporta cada trabajador mensualmente. Ahora, si multiplicamos por los trabajadores más de los 4.000 que están acá solamente en Cañete, es una cifra bastante alta. Y entonces tiene que hacerse realmente una buena atención, calidad de vida para los mismos trabajadores y para sus familias. El tema puntual acá también es frente a la municipalidad de Cañete, es que estamos pidiendo al alcalde José Espinosa que formalicemos el convenio, con lo cual nosotros le hemos presentado. Ya hace dos meses que le hemos presentado un convenio similar al que hemos formado con el gobierno regional y hasta el momento su tema legal no nos lo ha visto bueno. Entonces pedimos acá que una vez se acelere, nosotros queremos formalizar primeramente la capacitación para los trabajadores de construcción civil. Segundamente, una voz de trabajo para los trabajadores de construcción civil residentes acá del lugar. Creo que en varios sitios se ejecutan obras financiadas, gestionadas por la municipalidad provincial y esperemos que algo justo, que sean los hermanos constructores los que trabajen. Tened en cuenta que ellos tienen la eficacia y la calidad de rendimiento como que exige toda empresa constructora. Mario, ¿cómo va justamente el paro nacional de 24 horas? He recibido la llamada de uno de los dirigentes de la federación y es multinacional. Ahorita están concentrados más de 25.000 a 30.000 trabajadores de construcción civil que están en la ciudad de Lima, se están dirigiendo ahorita en estos momentos hacia el Ministerio de Trabajo, dejando un documento para que de una vez se resuelva. Estamos pidiendo nuestros aumentos salariales que sean justos, dignos. Que no sean los 8 soles, 7 soles, 6 soles que hemos ofrecido o planteado primeramente. Que sea, pero tampoco que sean el 80 céntimos, el 60 céntimos y el 50 céntimos que ellos plantean. Si no es un punto intermedio, pues que ambos seamos beneficiados. Tened en cuenta que en este año es el boom de la construcción. Muchas obras en construcción civil están dando y están generando riquezas. Pero no solamente las riquezas, no solamente tienen que generar por los empresarios, sino también por los mismos trabajadores de construcción civil. ¿Qué otro periodo reglamos ahí? Sí, lo que ya les he hecho mención es el tema de lo que es salud, ya les he hecho mención. El otro es la jubilación, que estamos pidiendo que ya no sea de 20 años, sino de 15 años, que se recorte esos 5 años porque los trabajadores solamente trabajan en planillas de 4 a 6 meses por año, un promedio según cifra del INEI. Pero cuando llegamos a los 20 años, tiene que ser 40 años de trabajo para que se multiplican 6 meses por cada año para que acumule, y nunca lo vamos a hacer. Entonces, por eso le estamos pidiendo que se recorte 15 años y que se eleve a rango de ley el decreto supremo número 09-2005, que es lo que habla de seguridad en el trabajo. Ahí estamos pidiendo que los ingenieros, los empresarios, los gerentes de las empresas constructoras sufran penalidades por los incumplimientos que causen muerte a un trabajador, por negligencia de ellos mismos. Estamos pidiendo eso. No, eso todavía está encarpetado en el Congreso, todavía lo tienen dormido. Entonces nosotros estamos pidiendo hoy día también, porque justamente después de dejar el Ministerio de Trabajo, nuestra federación va a ir hasta el Congreso a dejar un nuevo documento para que de una vez se le haya solucido otro periodo de reclamos. La movilización de Cañete, Cañete también, la serie de Cañete de Construcción Civil, se pegó a este... Sí, ustedes han visto que más de 1.500 trabajadores de construcción civil han salido el día de hoy en forma pacífica, en forma ordenada y disciplinada, pidiendo la garantía del caso a la gobernación, con lo cual la resolución número 25 del presente año ha emitido sin gobernador, dando la garantía a nosotros, ¿no? Por eso hemos oído a la policía que nos ha acompañado en todo nuestro recorrido, ahí aprovechando tu medio de comunicación para desmentir, ¿no? Y decir que ya basta ya de la saña que tiene con nuestro gremio sindical. Justo estamos dirigiéndose al Ministerio de Trabajo y me llaman, que en dos radios locales al mediodía han estado llamando supuestamente los oyentes diciendo que nosotros hemos saqueado los mercados, que hemos saqueado los mototaxistas, que hemos roto eso, que cierren las puertas, que diciendo que realmente que no, que iba a Construcción Civil y llegado por el señor Mario Tapia, cierren sus puertas porque están haciendo vandálicamente, están contando con un grupo de delincuentes. Y eso es totalmente falso. Los amigos de la imprensa que han constatado, han visto que ha sido de forma pacífica, la policía ha constatado que ha sido de forma pacífica y basta ya, ¿no? Basta ya que el gobierno, de este gobierno central, mande a sus perros, como dice, a ladrar, criticando nuestra imagen, criticando nuestro gremio sindical y que, como dice el dicho, si los perros ladran es señal que uno está avanzando. Y creo que los trabajadores hemos avanzado hoy día de hoy, y hemos dado un paso importante, que hemos estado más unidos y sólidos de nunca. Que nuestro gremio sindical y nuestra federación, que tiene más de 50 años, sigue para adelante. Y ya este gobierno se va, señores. Ya este gobierno se va. Nos queda un año nomás, menos de un año. Y después, ¿qué van a hacer? En cambio, nuestra federación va a seguir. Los trabajadores van a seguir. Y la línea amarilla que ellos tienen, prácticamente van a quedar desterradas. Ahí invocamos a los hermanos constructores que se están dejando mal llevar, que se están dejando realmente por eso se tienen que cortar. Muchas gracias. Está lindo ahí.